¿Cómo separar el audio de un vídeo ya existente en Canva? Vale, básicamente tendríamos que importar un vídeo de nuestro ordenador. Yo, por ejemplo, voy a importar uno de aquí. Y cuando ya tengamos nuestro vídeo, es decir, como uno así, le tendremos que dar en nuestro teclado, control y clic sobre este vídeo. Y cuando hagamos control, soltamos el clic y tendremos esta barra de opciones por aquí. Aquí tendremos la opción de copiar el clip, hacer un corte en el clip, eliminar el clip, hacer un trozo de escena, remover los filtros, crear muchos clips juntos, desactivar el clic o separar el audio. Le vamos a dar a separar audio y se nos separaría el audio de nuestro vídeo. Como podéis ver, ahora tengo un vídeo y tengo el audio debajo que lo puedo mover y utilizarlo como yo quiera.